En todo cuento existen las brujas, las madrastras, pero aquí son sofisticadas, muy arregladas y preocupadas por su imagen. Despiadadas, malévolas y llenas de oricia. A la más vieja y madre de ellas, lo único que le interesa es el dinero, el poder, tenerlo todo. Y eso es lo que le ha enseñado a su bruja hija. Las dos juntas dan miedo y van tras la fortuna de los Fons Ferdinand, pero no tienen ni idea de con quién se van a meter. Lola, Lola, érase una vez. Gran estreno, lunes 26 de febrero, 6 de la tarde, Canal de las Estrellas.